¿Qué es talonar una rueda? Vamos a empezar destalonando. Separamos la cubierta de la llanta, destalonamos por el otro lado y la sacamos con la ayuda de unos desmontables. Al ser túbeles, llevan líquido sellante en su interior, lo quitamos y sacamos la llanta para limpiarla. Al montar la nueva, nos fijamos en la rotación de la misma y emparejamos válvula con letras. Volvemos a montar con la ayuda de desmontables, terminando a ser posible a mano. Como la cubierta se queda separada a la llanta, le damos aire para talonar, que se adhiera la cubierta a la llanta y así no pierda aire. Terminamos metiéndolo en líquido sellante y estaría. ¡Saludos!